¡Ey! Bueno, estamos aquí en un nuevo capítulo del episodio 2 de Panteón Marino DLC de Bioshock Infinite y anteriormente estuvimos investigando por toda esta zona, tenemos que encontrar a Suchon pero bueno, como esta zona es muy amplia, pues estuvimos por aquí, voy a quitar que estaba cargando el mando y si no me molesta tuvimos que investigar un poquillo por esta zona y bueno los tipos siempre se me quedan mirando cuando hago la escena es decir, que llevo unos días sin jugar y ahora mismo estoy un poco perdidilla opcional, encuentra las 4 transmisiones codificadas, se ha visto a Atlas, enviar mensajes a su gente y recibirlos encuentra los 4 mensajes, ve al restaurante la aleta de plata vale, hay por ahí 2, pero parece que por aquí no yo ya no sé si tenía que salir de aquí, o sea, no sé por qué estaba en esta zona, sinceramente no me acuerdo ya lo que he investigado, lo que no, vale, sí, porque he visto, tenía que salir de aquí esto ya lo tenía investigado el bitaddy sí, sí, es que me acuerdo que me quedé aquí me acuerdo que me quedé aquí básicamente vale, vamos a poner esto básicamente porque lo he mirado mi último, mi último vídeo para hacerme una idea de de por dónde estaba vale, el bitaddy se ha ido para allá los otros están abajo, ahí hay un conducto es que yo creo yo creo que más o menos todo esto ya toda esta zona ya la investigamos a ver qué hay aquí mmm, ganzúa ganzúa rica rica el bitaddy está cerca porque mira dónde está el bitaddy vale, es que está por ahí es que se le y el otro para dónde se ha ido toma, a dormir un poquito, anda el bitaddy está por aquí dando vueltas y yo aquí no entré no, pues se ve que no pues yo creo que me debería faltar esta zona porque en la parte exterior yo creo que entré en en casi todas las zonas ¿qué hay aquí? ganzúa otro mensaje codificado no hemos conseguido arrebatarle el as en la manga a Suchon la seguridad privada de Ryan mató a tres de nuestros hombres durante el trato habrá que explorar métodos alternativos para obtener el as tenemos dos de cuatro o sea, nos faltan dos a lo mejor debería menos salud más bueno, venga a lo mejor debería ¿y esto? cinco espero que merezca la pena espero que merezca la pena oye, ¿qué le he dado? vale, vale bien es que quería uh vale, necesito oh necesito un plasmido ala pues me podría dejar coger la mejora y cuando tuviera el plasmido entonces que venía a esta zona espera vamos a ir así tengo que quedarme con esta zona tengo que quedarme con esta zona para que desdrive bueno, es una zona que no tiene nombre ¿vale? está al lado de la burbuja esa porque me imagino que conseguiremos ese plasmido oye para conseguir la mejora de hecho creo que igual pues no había pues igual no había investigado todo como pensaba creo que igual el plasmido se consigue por aquí por aquí he venido ya os digo como llevo unos días sin jugar no creo que no porque si me sale el guardado ese aunque a mí me suena que sí que vine por aquí pero bueno como hemos desbloqueado esta misión opcional no nos ayuda igual han cambiado las cosas ah claro que viene por aquí claro que viene por aquí no me deja hacer nada vale la puerta esa y otra vez guardando ay vi daddy que mareón eres ojalá manejar ahora mismo a Booker para cargármelo y quitarmelo de encima de verdad vete vete vamos a irnos en dirección contraria a él pues lo que decía es que ahora mismo no sé lo que me falta investigar y lo que yo he investigado así que parece que enemigos no quedan o sea parece que solo queda el Big Daddy así que vamos a echar un vistazo a todo oh vale igual no debería haber hecho eso parece que no soy la primera que ha intentado entrar aquí es que no sé si avanzará por aquí al menos ha dejado un rastro vale descubrí otra manera de entrar al leto de plata y va a ser por aquí por aquí vale va a ser por el conducto fijo pero yo quiero los planos y los planos yo creo que estarán por fuera ¿no? o sea si avanzamos a lo mejor ya no volvemos a esta zona mira como no como solo está el Big Daddy vamos a investigar todo hemos intentado entrar ahí pero no se puede y eso no lo puedo quedar no vale está viniendo para donde estoy yo pero por el otro lado así que vamos a ahí hemos entrado vamos a echar un pequeño vistazo así a todo hemos entrado aquí ¿verdad? salón del pez manta es que esto de llevar unos días sin jugar aquí no hemos entrado al menos guardando sí que entramos aquí sí que entramos aquí quiero intentar investigar lo que ¿dónde está? no lo sé lo que no hubiéramos investigado batisferas de lujo nada si no pues avanzaremos al objetivo ya está porque yo creo que lo ah mira esto vale genial entonces aquí no hemos venido zona de servicio haciendo ruido pero si no he hecho ruido no se escucha a nadie vale vale pues esto es zona nueva ¿ves? es que yo creo que tiene que ser de lo poco que me falte por investigar es que a veces ir agachado no es bien no hay nada por aquí y no tienes planos o algo así no tiene nada así interesante oye da mal rollo la musiquita que están ¿y un ascensor? ¿esto es un ascensor? no tío además nosotros vinimos de un ascensor ¿no? ¿sabéis que? voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa como se ponía aquí voy a ir al objetivo principal y si nos encontramos los documentos bien y si no pues o sea yo lo voy a intentar ¿vale? pero no lo sé porque es que suena por allá creo que lo hemos examinado todo por lo visto esto faltaba no sé por dónde está el Big Daddy y eso me tiene un poco mosca es que todo esto me acuerdo que vinimos esto de aquí lo de food y todo eso está cerca esto de medicina ¿entramos? sí aquí también entramos nada vamos a ir al objetivo vamos a ir al objetivo y lo que decía si lo encontramos genial y si no pues me da la rabia pero bueno es por aquí ¿verdad? ¿descubre de otra manera? sí, sí es por aquí es por aquí de hecho por aquí creo que entré porque es que me suena esta zona me suena un montonazo por aquí entré me acuerdo por la torreta vale vale creo que mi técnica va a ser pasar muy rápido ahora podríamos haber pasado vale cuando gire genial genial vale no hay nada por ahí ¿no? vale es que no voy a gastar no quiero gastar gif y no quiero gastar bueno munición es que no creo que con el isabel me pudiera cargar la torreta ¿en serio? desactiva el aparato de atrás con una ganzúa madre mía no tenía que haber abierto la caja fuerte que vale es una mejora aquí no sé para dónde ir pero este es como que tarda más vale vale hay un rinconcillo aquí ahí hay algo vale al menos esta es como que tarda más pasando pasando no voy a gastar más ganzúas oh aquí ahí no he ido ¿no? no me suena nada esas imágenes oh es elisabeth no aquí no he estado yo y ese es booker ¿no? y eso es de columbia ahí no he estado yo creo que le hemos encontrado mi rastro de él o está muerto o trabaja para rayan uy columbia conocí a columbia y a booker y a mí este es una este suchón debe de haber descubierto una manera de reabrir el desgarro que hice para venir ¿pero cómo? una de las casas de columbia claro mira es elisabeth bailando una estatua de constoc booker sí y una una figura de bueno una estatua de de columbia vamos bien ¿no? yo creo que sí un dispositivo un dispositivo de los lutes así debe de haber reabierto el desgarro mal yuyu examina el dispositivo de los lutes mal yuyu me encanta esto está muy oscuro esto está muy oscuro ahí veo algo hola está muy muy oscuro es que no sé si pasará algo a lo mejor tengo que examinarlo para que se haga la luz porque de momento registrar lo que pasa es que ¿eh? no, no me sale nada más ¿no? un zapato ¿para qué quiero un zapato? pues no lo sé antes de ¿aquí hay algo? una ganzúa he visto otra ganzúa como por detrás del mostrador este no no sé qué hemos cogido vale vamos a examinar eso porque se tiene que hacer la luz aquí está todo oscuro 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 mira el desgarro aún lleva de vuelta a Colombia plasmidos vigorizadores Finky y él deben de haber estado en contacto compartiendo secretos como los lutes antes de estar juntos físicamente ¿por qué necesitaba yo volver aquí? ¿qué tiene que ver esto con Sally? lo recuerdas ¿no? lo que aún no ha sucedido te lo he dicho no puedo hacer concéntrate Isabel no, las puertas están cerradas están no me digas que vamos a irnos a Colombia ya la partícula la partícula de los lutes uso la partícula de los lutes si puede hacer que una ciudad flote puede hacer que una prisión se alce no puedo abrir desgarros podríamos usar este dispositivo para ir a Colombia y buscar la partícula pero lo han roto lo arreglarás claro como si en mi torre hubiera un manual para reparar el dispositivo de los lutes lo arreglarás si, yo Elizabeth lo arreglarás vale bueno, tiene que haber algo de información por aquí claro que sí Elizabeth tú puedes con todo encuentra documentación sobre el dispositivo de los lutes mira ella vale, así sí es que antes estaba hiper mega oscuro de ahí es de donde he venido esta era una de las puertas registrada en mesa ¿esto a donde lleva? espérate un segundo espera, espera antes de ir para arriba ay, bueno venga va liada máxima porque oh no tío dos mejor porque me dan dos mejoras para lo mismo pues nada gastando aquí y ganzúas para eso escucha, escúchalo y antes de que me hubiera dado cuenta Ryan me había echado de mi propio restaurante y ese coreano se había apoderado de él fue algo bueno ya te lo digo nunca debería haberle contado a nadie lo de aquella luz lo de esos edificios tan extraños que vi flotando en las nubes y sobre todo nunca debería haberle contado a nadie lo de esa chica que apareció un buen día con aquel vestido azul tan anticuado elisa mira los planos están ahí oh qué rabia es que sabéis qué pasa que iba hacia adelante entonces el siguiente era el azul pero en vez de ir al azul la vuelta a retroceder y ahí ahí ha sido la cagada la cagada máxima y esto vale problema big daddy no apegarse a pequeñas pocosas aunque fin conseguir vincular su pájaro asqueroso a su sujeto como poder estúpido tan grande como fin hacer lo que no puede su chon si su chon poder obtener muestra de sujeto de fin su chon poder determinar delta de material genético madre mía yo veo todo esto y para mí es como si fuera chino o sea es que a mí nunca me ha gustado las matemáticas ni la física o lo que sea esto vale vamos a recoger los vamos a examinar los planos de su chon estos son elementos sodio titanio pero ¿por qué estarán en forma de diagrama? es código cifrado villaner si suponemos que el hidrógeno esa y el hierro el vigésimo sexto elemento la teca siempre solía hacer falta una clave está justo aquí nunca subestimes la falibilidad de un ególatra parece una lista de cosas pendientes que su chon necesita para arreglar la máquina un tubo catódico frío un depurador de CO2 y un disipador de calor cualquier máquina expendedora debería tener un tubo catódico y podemos buscar un depurador de CO2 en la exposición de batisferas los hay en un montón de ellas un disipador ¿en qué zona de unos grandes almacenes se puede encontrar? eso valdrá es hora de encontrar esas piezas bien quiero ser anciano invernal es que cuando lo tenga cuando lo tenga tengo que volver aquí un favor supongo que aún no habrás materializado el milagro que prometiste ¿no? estoy en ello voy a necesitar un poco de anciano invernal puedes probar en el lugar donde se prueban las nuevas batisferas según dicen el anciano invernal es lo único que evita que sus baterías ardan tras cinco minutos gracias no hay de qué pero es el último favor que te hago que mal los lutes los tiene a todos aquí controlados vale parece que no hay nadie mira a Suchon vale y escúchame que yo he venido ¿por dónde he venido yo? ay yo he caído de ahí pero ahora no llego si que llega se lee ¿sabes? este era un poco el brazo pero yo no tengo código pena de muerte para quien destroce dispositivo de Suchon incluso para bella señorita supongo que eres Suchon ahorrate la munición tu dispositivo no funciona dispositivo funcionar vándalos a botear tú ser vándala en realidad pretendo arreglar tu dispositivo salvo que planees bajar aquí y hacerlo tú mismo no seguro para Suchon volver a laboratorio tú decir que poder reparar he descifrado tu código ¿no? ahora dame la clave para abrir esa puerta y veremos de lo que es capaz tu creación uno dos uno seis uno dos cumpleaños basta de chachara arreglar máquina uno dos uno seis vale como lo supiste nunca subestimes la falibilidad de un ecólogo y el beat ahí suena cerca ¿eh? y ahora cuidado porque creo que se han respauneado ahí hay otro hay un botiquín pero no sé y el big dad ¡ah! esto es la puerta principal vale, vale, vale ya sé dónde estamos tengo miedo porque ahora hay un montón de enemigos otra vez creo una máquina expendedora es que quiero ir quiero ir directa para no encontrarme con y lo que quiero también es lo del anciano el anciano invernal era por aquí vale vamos a ir a la máquina luego iremos a al anciano porque luego si no se me va a olvidar donde estaban las mejoras que había cogido así que lo tengo ahora tenemos que encontrar anciano invernal y un depurador de CO2 ¿qué ha pasado? ha sonado algo muy raro no puedo elegir los objetivos vale, el anciano invernal es por aquí anciano invernal nos servirá para enfriar la máquina de su chón aquí es donde hemos venido antes pero que estaba ah, por eso ha hablado con Aldas me dejarán pasar ahora claro, es que una chica aseada limpia cállate que te meto esto en la cabeza vale, vamos allá claro, por eso le ha dicho que tenía que pedirle un favor hola amigo ¿qué estás haciendo? pancartas de Aldas madre mía nota para el equipo de ventas aunque rechazamos toda reclamación de los clientes respecto a las presuntas quemaduras sufridas por cito textualmente el sobrecalentamiento de las batisferas de 1958 nuestro equipo de mercadotecnia ha decidido regalar frascos de anciano invernal como parte de la nueva campaña de promoción las batisferas de 1958 no se retirarán del mercado repito no se retirarán vale, vamos a coger este Atlas me ha preguntado dónde podríamos atacar primero cuando escapemos de aquí pero mira todo depende de cuándo consigamos salir o no es decir el 5 de noviembre hay una fiesta para celebrar la fundación de Rapture en Fort Frolic si es el día de San Valentín Arcadia es muy popular y si es cerca de Nochevieja pues podríamos tocarles el barajo a todos esos estirados en el restaurante Kasmir vale vamos a ir aquí que había esto una película please stand by chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si es el día de San Valentín, Arcadia es muy popular. Y si es cerca de Nochevieja, pues podríamos tocarles el badajo a todos esos estirados en el restaurante Kasmir. Aquí no hay nada. Me ha parecido ver algo brillante por aquí. Nota. Se desconoce el paradero de la zorra científica extranjera. Ryan la da por muerta, pero nosotros creemos que se ha escondido con las Little Sisters. Se reducen las opciones de obtener helas. Se referirá a Tenenbao. Ostras, pues me encantaría encontrar la última porque nos falta una solo. Vale, vamos a coger el anciano invernal. Es que esto de los plasmidos es una locura. Justo lo que necesitábamos. Ya solo necesitamos un depurador de CO2. Vale. Y una cosa, espérate. Oye, yo arriba no he ido, creo, ¿no? No he ido arriba. Espérate. Eh, Sam, ¿eres tú? Sam, ¿quién coño eres tú? What? Te advertí que dejaras de seguirme. ¿Quiénes son esos? Mira, yo me meto por aquí. Te he dado permiso para que te vayas. ¿Eso me lo decía a mí? Ah, pues bueno, pero es que yo me voy si quiero, ¿sabes? Uh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha sido? Ah, mira, me ha dado algo. Tengo tres. Ahora como tres medallitas de vida. ¿Pero no son todos del mismo bando? Me están buscando a mí. Me podría tirar esto. Tengo que ir para ella. Tienes a un botiquín. Que hay una ganzúa. Vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Tenía que haber salido otra vez por donde era. Por aquí, por aquí, por aquí. Eh, aquí no, no hay nada. Vámonos. Uh. Vale, vale. Nada, vámonos. Y está el Big Daddy por ahí. Madre del amor hermoso. No sé para dónde tengo que ir. Pero me voy por aquí. Que han entrado, ha venido mucha gente de repente. Mira un botiquín. Ahí sí lo sé. Bueno, lo puedo coger y guardar. Vale, sí, sí, genial. Uh. Eh, por aquí estaba, por aquí estaba la caja fuerte. Vale, aquí parece que no hay nadie. Claro, aquí coge una nota porque hay una máquina de esas. Creo que en cada máquina de esas hay notas. Un saludo masivo. ¿Dónde está? Vale, que se me acaba de cargar el reloj y ha vibrado. Me ha asustado. Eh, aquí sí que va a haber, ¿no? Bueno. No me acuerdo dónde estaban los plasmidos, las mejoras. Creo que una era por aquí. Una estaba cruzando este conducto, pero es que con ese conducto volvíamos donde estaba su chon y ahora podemos entrar por delante. Sé que había uno cerca de una zona que había una burbuja o algo así, pero me acuerdo porque he dicho lo de la burbuja. Pero no me acuerdo. Tengo que revisar el vídeo para saber dónde estaba la otra mejora. Es que yo creo que era aquí dentro, ¿eh? Yo creo que era aquí dentro. Madre mía. Es que era una zona que me acuerdo que ha gastado ganzúas. Creo que ha sido aquí, ¿eh? Ha sido aquí. Ha sido aquí. Vale. Lo malo es que... Vale, un momento. Corre, 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 corre. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba aquí? Añada un área de efecto de proyectil que puede congelar a varios enemigos. Genial. Vale. Y nos vamos antes de que esto se... Vale. Munición para ballesta. Genial. Y la otra es eso. No sé dónde estaba, pero sé que era cerca de la burbuja. O sea, ahora mismo no sé dónde está la burbuja, pero bueno. Encontramos la burbuja. Otra vez tengo que poner esto. No, se abrirá, ¿no? Vale. ¿Dónde está la maldita burbuja? ¿Dónde está la maldita burbuja? Vale, está abajo, está abajo, está abajo. Esto parece una burbuja. ¿Podría ser que esté en alguna zona de abajo? Creo que era... ¿Puede ser esa puerta? ¿Puede ser esa puerta? No, de aquí es donde vine, vale. Es que he visto el ascensor y digo, esto me suena un montón. De esto es donde vine, sí. ¡Y la burbuja es esa! Pero esta puerta no me suena. Era una puerta que no tenía... Era una puerta que no tenía... Ay, es que ahí hay otra burbuja. Aquí no era. Esa de ahí, puede ser que sea esta de aquí abajo, ¿eh? Vale, era esta de aquí abajo. Porque era una puerta que no tenía cartel ni nada y tenía eso. Era aquí, era aquí, era aquí. Hace que los enemigos olviden al jugador una vez se descongeren. ¡Cómo mola esta! Y claro, aquí habíamos cogido la nota. Vale. No, ahora no salimos. ¿Podría evitar y cargarse a ese, por favor? Es que mi idea era cuando ese, a lo mejor, se diera la vuelta algo, cargármelo. Otra. No, es que me va a ver. Corre, 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 corre. No te vayas tú, corre, corre Elizabeth, tú no. Vámonos, vámonos. ¿Para dónde tengo que ir? Vamos a matar la amiga. Muere. Una ganzúa. Cójala. Agacha. Estoy muy tensa. Estoy muy densa. De verdad. Es que ser Elizabeth... Ser Elizabeth es muy complicado. Si no eliminas el dióxido de carbono del suministro de oxígeno de un sumergible, te ahogarás. Lo único que me gustó de Raptor era que tenía un montón de libros para leer. Necesitaremos una batisfera de largo recorrido donde el CO2 limite el periodo de inmersión. Aquí era donde estaba el ascensor. Que no he venido al principio, por eso oye, menos mal. Necesitamos... Necesitamos if. Voy a tener que matarlo. ¿O me matará él a mí? Es posible. Yo no soy como tú, Booker. Un héroe de guerra. Ya ni siquiera soy yo. Sin desgarros, sin omnisciencia o como quieras llamarlo. Solo me queda lo aprendido en los libros. Y unas cuantas ganzúas. El problema es que en el primer Bioshock, Alas estaba vivo. Cuando vamos con Jack, creo que se llamaba el prota, Alas estaba vivo. Entonces... La ballena jorobada. Esa cosa es más vieja que Matusalén. Solo se venden rastrillos. Tienes que llevar bombona de oxígeno y mascarilla. Ahí no encontraremos un depurador. Uy, pues, pues... Eso. Que creo que a Ryan no lo va a matar. Uh, mucha ganzúa. Esto es bien. Esto es bien, pero... ¿Puede significar algo? Vaya. Un hamaco del 52. Un clásico. Y una trampa mortal. 28 víctimas mortales por intoxicación por CO2. Y aún se vende en el mercado. Aunque con un gran descuento. Es que quiero usar el plasmido, pero es que... Tiene pinta de ser una zona enorme. Quiero usar el plasmido, pero es que... Jo, es que tengo mitad de Eevee. La raya venenosa. Se sumerge durante 90 minutos. Es la que buscamos. Está a una altura considerable. Los mecánicos tuvieron que subirla ahí de alguna forma. Hay que encontrar los controles. Tus imperfecciones se volverán a ti. Uy, a dormir, amigo, a dormir. Encuentro un depurador de CO2 de repuesto. Vale, va a haber que ir para allá. ¡Mira! Está durmiendo a gusto el tío, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro... Bueno, no parecen muchos. Pero para mí sí. No sé si ir por ahí. Ojo si voy por ahí no me ven. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No sé si me verán, pero bueno. No, me han visto, tío. No. No, 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 no. Es que no tengo la contraseña esa. Bua, bua, bua. No, no me peguen, no me peguen, no me peguen. No. Necesito... ¿No hay ningún conducto por aquí? Pues... Ah, vale. Es que estaba muy... Estaba muy cerca. Pues si no, me toca volverme. Volver ahí para allá. Es que, a ver... Es que no puedo... No, no puedo tirarme encima. No puedo tirarme encima. ¿Y esto? Ah, será uno, dos. Puede ser que sea la de antes. Uno, dos... Uno, seis. Joder, me cago en tus muertos. Oh, cuidado con este. Vale, bien, bien. Espérate. Madre mía. Madre mía. Qué cagada. Qué cagada máxima. Qué cagada máxima. Claro, me van a matar. Cagada máxima, ¿eh? Por favor, dame algo de vida. ¿No? ¿Y cuál es la contraseña de ahí? Están abajo. Claro, es que no sé la contraseña. ¿Pero le han dicho en algún momento? Vale. Tengo que hacerlo así, ¿eh? ¿Dónde está el otro? Vale. Huele a chamusquina. El tipo podría seguir por aquí. Vale. Estoy muy jodida. Estoy muy jodida. No me sé la clave. Vaya, vaya. ¿Qué ha sido eso? He visto por dónde te has ido. ¿Pero dónde está? No veo nada. Está allá. ¿Qué ponía? No, pero ahora me manda... Vale, ahí abajo. Ah, a lo mejor hay que entrar por ahí. Bueno, ya basta. Tengo trabajo que hacer. Ha sonado muy extraño. Uf. ¿Depende? 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 Aquí... No, no podemos saltar ahí. Entonces hay... Hay... El campo de minas de Ryan está bien pensado, lo reconozco. Pero qué sistema de seguridad no tiene un par de agujeros. Si estuviera por Forfrolic, lo tendría muy negro. Si saltara a la izquierda cuando debiera ser a la derecha, recogería mis pedacitos con una cucharilla. Vale, vamos a escuchar esto. Malditos gamberos. Se han estado volando de noche en la zona de reparaciones y montando en los ascensores hidráulicos. Es una especie de picadero para ellos. No es que pueda culparlos precisamente. Dios sabe lo aburrido que debe de ser Gaviarsen Raptur. Pero sus hormonas nos están costando dinero y esto no es un parque de atracciones. He cerrado la sala de control. El código es 7951. 7951. 795... Vale, lo hemos echado mal porque pensaba que podría entrar. Que lo sabe de mí más fácilmente. Elimina el coste de ir para ver a través de las paredes mientras estás quieto. Genial. Vale, ahí, ahí. Vamos a venir por aquí a ver qué hay. Bueno, a ver. La he cagado máximo entrando así tan a saco, sinceramente. Pero también es cierto. Vale, creo que esto es simplemente como para venir por un pasadizo. Pero bueno, como tendríamos que haber venido por aquí desde el principio. Pero bueno, como no hay enemigos, queda uno. Pero creo que está en la zona por donde tenemos que entrar con las ganzúas. O sea, la puerta esa que tenemos que abrir con la ganzúa. Entonces... Ups, que me caí otra vez. Que no quiero pisar... No quería pisar el agua, pero bueno. Primero, una ley antisoborno. Lo siguiente. Será un tipo en mi baño diciéndome cómo tengo que cagar. Y esto, vale. Esto es lo que hemos visto. ¿Dónde estaba la puerta? Era aquí. Vale. Aquí es donde creo que está. A ver. Y está lleno de torretas. Vale, el otro está en la plata de arriba. Pero esto está lleno de torretas. Igual deberíamos cambiar esto por posesión. Y ahí hay un... Vale, ahí hay uno. Obviamente, los edificios se están fabricando por encima de las olas. Pero los bajaremos sobre un anillo abovedado que se sumergirá en los bastidores de acero de la estructura. Pero, ¿cuánto acero? Te dirás. ¿Cómo esconderemos una compra tan grande al gobierno? En el agua se es más ligero. Los armazones de Raptor no serán de acero, sino de aluminio. Los chacales del gobierno quizás sospechen que estoy construyendo una fuerza aérea. Pero no una ciudad. A ver, es que si puedo no... No gastar if, mejor. Ha sonado muy extraño. ¿Prependes hacerme el vacío? ¿Dónde está esta...? ¡Ah, está arriba! ¡Uh! Mira lo que hay ahí. No, ¡corre! ¡Vale! ¡No eres ningún pez gordo! ¡Baja aquí! ¡No, ven! ¡Quiero que se lo cargue la torreta, tío! Y eso no lo escucha, ¿no? ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, si viene hasta aquí y se lo carga la torreta! ¡Que esa es mi intención! ¡Que para eso la he poseído! Bueno, pues nada. Vale, esa es mi... En la torreta también te digo que dura poco, ¿eh? Vale, vamos a examinar todo esto. Por aquí parece que no hay nada. ¡Cinco ganzúas! Pues, pues nada. Iba a decir no porque iba a examinar esto. Bueno, pero es que nos dan... Aquí sí que merece la pena abrir caja fuertes, ¿eh? Bueno, confiero la capacidad de poseer torretas para siempre. ¡Sí, sí, sí! Espero que ya valga para esta. Espero que valga para la que ya tengo poseída. Una ganzúa. Vale, aquí. Toda la parte de arriba. ¡Ah, vale! Ya estamos aquí. Vale, como hay a Yif... Tal vez haya algún interruptor por aquí. Sí, sí. Lo he visto, querida Elizabeth. Pero vamos a hacer una cosa. Toma. Poseída para siempre. Forever, mía. A ver, se está mirando para allá. Porque esto no lo había examinado. La última. La última nota, ¿eh? Bueno, ahora como las torretas duran para siempre son mías. Vale, pues creo que esto lo he examinado ya todo. Vámonos para arriba. Sí, pero primero voy a hacer... Voy a meter el código. ¿Cuál era? 7, 9, 5, 5, 1. Aquí mejor. 9. Bueno, este da igual. Este está medio, el 5. 5, 1. Vale, genial. Ahora cogemos esto. ¡Oh, alma nueva! Vale, 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 vale. Y accionar palanca. Esto va a hacer mucho ruido. No te he dado permiso para que te vayas. Vale. Pues creo que es un buen momento ya que hay un guardado. ¡Oh! Y vienen enemigos. Es que no sé si... Ven aquí, ricura. Tengo un trato increíble para ti. Torretas. Líbreme del mal aquí. Sube, corre, corre. ¡Corre! Están por ahí. Oye, ¿y eso de ahí? ¿Es una mejora? ¿No te he dado permiso para ir? ¡Esto es lo que ocurre! ¿No ha visto? ¡Vámonos por la torreta! ¡Cárgatelo, torreta! ¡Vamos, my friend! ¡Ahí! ¡Van por arriba y esto caería abajo! ¡Ah, eso es un gancho, no lo otro! Bueno, vamos a salir. Iba a dejar el capítulo, pero creo que vamos a intentar coger... ...lo otro. Y ya lo dejamos. ¡Vamos! Tengo que ir por aquí. Ah, vale, que estaba roncando él. ¿Potentado? Así llaman. ¡Es una advertencia! ¡Hay alguien al acecho! ¡Cuando te pille! Es aquí. Creo que es aquí, ¿no? ¿No? El lado... ...aún no he acabado contigo... Es aquí, ya. Vale. Es esta de aquí. Uf. Vale. Lo tenemos, ¿eh? Lo tengo. Eso era lo último. ¿Crees que ahora podrás repararlo? Claro. Llevo reparando generadores de campo cuántico desde pequeña. Vale. Y ahora ya nos largamos. Bueno, pues entonces corro. Nos largamos de aquí. ¡No! ¡Me lié! ¡Me lié! ¡El ascensor! ¡El ascensor! ¡Corre! ¡No mames! ¡Ay, Dios mío! Me he puesto súper nerviosa. ¿Algún progreso, cariño? Confieso que me estoy volviendo un poquito escéptico. Recuérdame. ¿Por qué se supone que debo preocupar? Mira, mis chicos tienen mucha sed de Adam. Y tienen uno de una buena cosecha delante. Ay, perdón. ¿Y qué les irá de rechupete? Si la matas. Espero realmente que seas muy feliz viviendo aquí abajo. Echa raíces y crea una familia. ¿O acaso crees que Andrew Ryan va a ir corriendo a rescatarte? Muy bien. Pero recuerda, hay maneras rápidas de recolectar Little Sisters. Y algunas muy lentas. Qué hijo de bicho. Esperemos que no le haga nada a Sally, ¿eh? Vale, ahora sí. Vamos a dejar el capítulo. Pero, oye, capitulazo. Me ha encantado. Ey, eso. Bueno, pues... Hola. ¿Qué es eso de ahí? Parece como un muro. ¿No? Era... Munición de gas. Vale, pues dejamos el capítulo aquí. Guau, capitulazo. Me ha gustado mucho. Al final hemos conseguido las cuatro notas esas. Hemos contratado con Suchon. Hemos recogido todos los componentes que necesitábamos para arreglarlo de la máquina esa del desgarro. Y guau. O sea, me ha gustado muchísimo. Ha habido ahí un poquito de lío en esta parte final. Pero bueno, hemos salido bastante bien. Tenemos bastante vida. Bastante Eve. O sea, que genial. Y bueno, pues espero que os haya gustado a vosotros también. Nos vemos en el siguiente. Un besito y hasta la próxima. Un besito y hasta la próxima.